hola a todos bienvenidos a lanitas y colores y a este vídeo tutorial donde podrás aprender a realizar este hermoso modelo de ropita para mascotas como pueden ver está súper lindo y les cuento que es muy fácil de realizar este es el espacio para colocar las patitas delanteras hemos utilizado puntos muy básicos como lo es el punto medio alto así que si te gustaría saber un poco más acerca de los puntos básicos acá arribita les voy a dejar el link directo para que puedan ver las clases de puntos básicos de crochet para principiantes entonces me alegra mucho que estés en este vídeo gracias por estar acá te invito a que te suscribas al canal actives la campanita para que así puedas disfrutar de todo nuestro contenido y recibas una notificación de youtube cuando subimos un nuevo vídeo bien entonces vamos a comenzar muy bien los materiales que vamos a necesitar es lana este que yo voy a utilizar es recomendada para tejer con ganchillo de 4 milímetros puedes utilizar cualquier material de cualquier grueso siempre y cuando utilices un ganchillo que sea de 0.5 milímetros más delgado del que viene recomendado en mi caso es este de 3.5 milímetros vamos a utilizar también una tijerita una aguja para lana dos ganchitos marcadores y la cinta métrica ya que voy a ir dando las indicaciones en el transcurso del vídeo para que puedas realizar diferentes tallas ok vamos a comenzar tejiendo la parte del cuello para eso vamos a hacer puntos elásticos entonces iniciamos con un punto un nudo deslizado y vamos a tejer siete cadenas bien aquí ya tengo mis siete cadenitas este va a ser el ancho que va a tener el cuello para esta talla que es la talla s ok si estás realizando para una talla más grande tienes que agregar tres o cuatro cadenas adicionales dependiendo del ancho que necesitas que tenga el cuello entonces cuando ya tenemos definido el ancho vamos a realizar dos cadenas adicionales que nos van a contar como el primer punto de esta primera fila tomamos una lazada vamos a hablar al espacio siguiente y hacemos un punto medio alto vamos al siguiente otro punto medio alto ahora en el siguiente y así sucesivamente en total deberíamos tener la misma cantidad de puntos que hicimos en la cadenita de base aquí tenemos lista la primera fila entonces para la segunda dos cadenas volteamos el tejido comenzamos a tejer en el segundo espacio y tomando solo la hebra que está en la parte de atrás vamos a colocar el ganchillo acá en el centro de esta trencita que se forma acá arriba y pasamos el ganchillo hacia la parte de atrás y hacemos el punto medio alto así vamos a ir por toda esta segunda fila tomando siempre la hebra que nos queda en la parte de atrás de la cadena bien aquí llegamos al final tenemos las dos cadenitas que hicimos para iniciar allí si vamos a tomar el punto en el punto en el centro ya que ésta no tiene la misma cadenita en la parte de arriba del punto y con eso terminamos la fila número 2 ahora para siguiente y ahora para la siguiente 1 2 cadenas volvemos a girar tomamos lazada y vamos a continuar tejiendo los puntos medios altos tomando solo ese espacio la hebra que nos queda en la parte de atrás vamos al siguiente aquí vamos a hacer el último y luego tenemos las dos cadenas recuerden que allí vamos a tomar la cadena completa vamos a colocar el ganchillo en el centro y entonces esta es la parte que vamos a hacer para el cuellito es la secuencia que vamos a repetir y repetir y repetir hasta que tengamos la medida que necesitamos para el tamaño del cuello en la descripción les dejo las medidas que necesitamos para las diferentes tallas bien aquí ya he realizado un total de 22 vueltas con la misma secuencia que les he explicado y ya tengo la medida que necesito en mi caso son 25 centímetros esta medida la vamos a tomar sin estirar nuestro tejido para que así no vaya a quedar muy apretado entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas vamos a ubicar el primer puntito pasamos este arito por acá hacemos una cadena y ahora vamos a ir tomando el segundo punto de este espacio y el segundo punto de acá vamos a ir tomando el segundo punto de acá y hacemos punto bajo muy bien aquí ya llegamos al final hemos terminado de juntar estas dos piezas estas dos puntas vean que le damos la vueltita y ahora lo que vamos a hacer es una cadena tomamos lazada y vamos a ir haciendo puntos medios altos toda esta vuelta acá tenemos uno acá tenemos otro espacio acá tenemos otro espacio y así vamos a dar toda la vuelta tejiendo siempre puntos medios altos hasta llegar acá al final muy bien aquí ya hemos terminado toda esta vuelta de puntos medios altos vamos a cerrar acá en el primer punto que hicimos en esta vuelta y pasamos con un puntito deslizado ahora acá vamos a hacer una pausa porque necesitamos marcar dos espacios el primero va a ser acá en el primer puntito y de ahí nos vamos a guiar ok la mitad vendría siendo este punto de aquí entonces vamos a contar 12 hacia la hacia la parte de acá de manera que nos quede como acá y acá no exactamente en la mitad sino un poquito hacia adentro entonces colocamos acá el marcador vamos a tejer dos cadenas y un punto medio alto aquí exactamente donde colocamos el marcador ahora vamos a tejer dos cadenas y así vamos a ir haciendo puntos medios altos hasta que lleguemos acá donde colocamos el otro marcador muy bien aquí llegamos al otro extremo donde tenemos el segundo marcador hicimos el puntito medio alto y acá vamos a realizar un aumento es decir vamos a hacer otro punto medio alto en ese mismo espacio y así finalizamos esta vuelta ahora vamos a comenzar la siguiente con dos cadenas giramos y vamos a tejer un punto medio alto aquí mismo en este espacio o sea la cadena no nos va a contar como un punto y continuamos vamos a regresar tejiendo los puntos medios altos en cada espacio disponible hasta llegar al otro extremo donde tenemos el otro marcador así tejiendo solo puntitos medios altos muy bien aquí llegamos al final de esta vuelta número 2 desde el marcador y entonces aquí tenemos las dos cadenas con las que iniciamos la vuelta anterior vamos a tejer un punto medio alto en esa cadenita también y así finalizamos esta vuelta número 2 ahora comenzamos de nuevo con dos cadenas recuerden que estas dos cadenas de inicio no las vamos a contar así que vamos a comenzar a tejer punto medio alto desde el primer espacio continuamos de la misma forma tejiendo puntos medios altos y esto que estamos realizando acá al inicio son pequeños aumentos para que nuestro tejido comience a crear como forma de un pequeño triángulo vaya agrandando vaya agrandando hacia la parte que va a ser la parte de la barriga más o menos entonces vamos a continuar de la misma forma toda esta vuelta muy bien aquí llegamos al otro extremo y tenemos acá en las cadenitas que casi no se notan no podemos olvidarlas el último punto medio alto lo vamos a tejer desde allí desde las cadenitas entonces ahora para la vuelta siguiente dos cadenitas giramos y el primer punto lo tejemos en este huequito disponible el primero que está aquí siempre vamos a tejer puntos medios altos muy bien aquí ya llegamos al final tejimos el último punto medio alto en la cadenita entonces vamos a continuar con la misma secuencia de dos cadenas giramos y continuamos tejiendo los puntos medios altos vamos a continuar esta misma secuencia hasta que tengamos 8 centímetros desde acá vamos a medir desde aquí hasta que tengamos 8 centímetros esto es para la talla S ya que de largo debe medir este abriguito 24 centímetros entonces vamos a dividir la medida que debe tener de largo en tres partes por ejemplo la talla siguiente que viene siendo la M debe medir 30 centímetros si lo dividimos en tres partes debe dar 10 centímetros entonces vamos a continuar la misma secuencia hasta que tengamos en mi caso 8 centímetros muy bien aquí ya tengo 8 centímetros como pueden ver hasta acá entonces lo que vamos a realizar a continuación es la parte del pecho acá es donde vamos a hacer la banda que va a dar la vuelta y va a unir la parte del pecho entonces vamos a colocar la pieza que tenemos hasta ahora de esta manera y en mi caso para el pecho debe medir 36 centímetros entonces vamos a colocar nuestra cinta métrica en 36 centímetros desde acá y vamos a tejer ahorita una cadena que llegue hasta la medida que necesitamos que debe tener de ancho para la parte del pecho entonces lo que vamos a realizar es acá antes de iniciar la vuelta siguiente vamos a comenzar a tejer cadenitas y vamos a ir midiendo hasta que tengamos 36 centímetros desde la punta de la cadena hasta esta otra puntita muy bien aquí ya tengo la cadena ok mide desde acá vamos a ver desde aquí hasta la puntita de la cadena los 36 centímetros que yo necesito para esta talla entonces de manera muy sencilla lo que vamos a realizar es dos cadenas adicionales nos vamos a ir esta si nos va a contar como un punto así que nos vamos a la siguiente cadena y comenzamos a tejer puntitos medios altos un punto medio alto en cada una de las cadenas que hicimos acá y luego continuaremos hasta llegar acá al otro extremo a la otra puntita muy bien ya llegamos al otro extremo acá entonces vamos a continuar la siguiente vuelta con dos cadenas y aquí vamos a tejer de nuevo en el mismo espacio a partir de acá vamos a realizar los aumentos solo en esta parte ok comenzamos aquí continuamos un punto medio alto por cada espacio disponible hasta que lleguemos a la otra puntita que es esta que está acá allí les voy a indicar cómo vamos a continuar para la fila siguiente y el resto de esta parte muy bien ya llegamos aquí al otro extremo entonces la diferencia que va a haber en esta punta con esta es que aquí las dos cadenas que vamos a hacer para la siguiente vuelta si la vamos a contar como el primer punto entonces tenemos este primer punto vamos a continuar en el de al lado es para que esta parte de acá nos quede derechita pero cuando lleguemos al otro extremo si vamos a continuar sin contar las dos cadenas como punto para que esto nos siga aumentando un poco de este lado vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia vuelta tras vuelta esta vez hasta alcanzar 16 centímetros en mi caso entonces contamos de nuevo desde acá vamos a tejer esta misma secuencia hasta llegar aquí que son los 16 centímetros muy bien veamos cómo va quedando nuestra ropita hasta ahora acá ya tenemos la medida que necesitamos que son los 16 centímetros hasta acá lo que vamos a hacer a continuación es continuar tejiendo filas pero solo hasta acá ok vamos a continuar en esta parte para eso nos podemos guiar con un ganchito ubicamos el punto que tenemos acá que es el primero de esta pieza y bajamos calculando que nos quede más o menos en la misma distancia entonces ahora lo que vamos a realizar es continuar haciendo filas acá para finalizar la parte de abajo entonces a partir de acá yo voy a realizar un cambio de color acá tengo mi lana el color nuevo entonces en caso de que estés haciendo de dos colores pasas la lana haces una cadenita y vamos a apretar bien tanto el color nuevo como el anterior hasta que nos quede así que nos quede al ras y así entonces continuamos la siguiente fila con dos cadenitas giramos y ahora a partir de acá las dos cadenitas de inicio si las vamos a contar como el primer puntico así que comenzamos en el de al lado y continuamos tejiendo puntitos medios altos hasta llegar donde tenemos nuestro ganchito marcador muy bien aquí ya estamos llegando al otro extremo donde tenemos el marcador vamos a tejer el último punto allí en ese espacio que marcamos y la siguiente fila comenzamos dos cadenas volvemos a girar recuerden que estas dos cadenas ahora sí nos cuentan como un puntito vamos a tejer en el de al lado y continuamos tejiendo los puntos medios altos fila tras fila ahora sí hasta completar los centímetros que necesitamos que tenga de largo les recuerdo que en mi caso debe medir 24 centímetros así que voy a continuar repitiendo esta misma secuencia hasta tener 24 centímetros desde acá hasta el final muy bien aquí ya tenemos la medida que necesitamos de largo que son los 24 centímetros vamos a verificar acá tenemos 24 centímetros y un poquito más no hay ningún problema porque si le quitamos una fila entonces quedaría menos de 24 entonces acá lo que vamos a realizar es una cadenita halamos un trocito de lana hacia este lado y ahora sí cortamos sacamos por completo y más adelante podemos camuflar este trocito de lana entre el tejido por acá para que no se vaya a notar ahora lo que vamos a realizar es colocar los botoncitos en la partecita de acá para que pueda cerrar o también puedes realizar una costura en toda esta parte si prefieres cerrarlo de una vez acá yo tengo dos botoncitos y tengo mi aguja de coser con un trocito de hilo entonces vamos a colocar los botones en la partecita de acá y así vamos a pegar dos botoncitos que no sean muy grandes para que si puedan pasar por el tejido en esta parte podemos ajustarlo a cualquiera de estas filas ok vean que pasa perfectamente así que debemos utilizar un botón que no sea muy grande de esta misma manera vamos a pegar terminar de pegar este acá y el segundo en la partecita de acá bien como pueden ver ya hemos colocado los dos botoncitos en la parte de acá y pasan muy bien entre el tejido así que con esto hemos terminado ahora vamos a realizar un pequeño adornito que vamos a pegar en la parte de acá ya ustedes van a ver que se va a ver súper hermoso claro es opcional eso depende de tu gusto si quieres realizarlo o si no pues tampoco hay problema vamos a colocar esto un poco por acá yo voy a utilizar esta lana un color claro para que resalte entre estos dos vamos vamos a hacer un anillo deslizados pasamos el ganchillo sacamos hacemos una cadenita y así ajustamos ya nuestro anillo ahora vamos a realizar dos cadenitas y vamos a tejer dentro de este arito un total de 16 puntos altos los cadenitas y y y Gracias por ver el video. Muy bien, ya tenemos 16 puntos altos dentro del arito y lo que vamos a hacer a continuación es halar este trocito de lana hasta cerrar este arito que nos quedó en el centro. Bien, entonces, para cerrar esta vuelta vamos a hacer punto deslizado en el primer punto alto que hicimos para iniciar la vuelta. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a realizar en este primer espacio que tenemos acá, este huequito, 5 puntos medios altos. 1, 2, 3, 4 y 5, todos en el mismo espacio, en el mismo huequito. Ahora vamos al siguiente espacio disponible y hacemos punto deslizado. Ahora en el siguiente espacio vamos a realizar de igual manera 5 puntos medios altos, todos en el mismo huequito. 5, acá ya tengo 5 puntitos, entonces nos vamos al espacio del siguiente y hacemos punto deslizado. Ahora en el siguiente espacio de nuevo 5 puntos medios altos. Bien, tenemos ya los 5 puntitos, vamos al de al lado y realizamos punto deslizado. Y así finalizamos esta huellita que va a decorar nuestra ropa para mascotas. Lo que vamos a hacer es una cadenita, halamos un trocito de lana y vamos a cortar nuestra hebra. Sacamos por completo. Y así ha quedado nuestra huellita. Lo que vamos a hacer a continuación es camuflar estas hibritas que quedaron acá y acá entre el tejido para que no se vayan a notar. Bien, ahora para coserlo a nuestra ropita podemos utilizar nuestra aguja lanera y ese trocito de lana que quedó al principio cuando cerramos el primer arito. Entonces lo colocamos. Y ya podemos comenzar a coser nuestra patita de perro o de mascota. Muy bien, ya hemos terminado de colocar nuestro aplique. Como pueden ver queda súper linda la ropita de mascotas con esa pequeña decoración. Espero que les haya gustado. Si es así no olvides regalarme un like, dejar un lindo comentario en la parte de abajo y recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal ya que es totalmente gratis. Los espero en un próximo video de lanitas y colores.